Lee nuestro análisis del MSI Modern 15BOCM042XES, un portátil de los más baratos de esta famosa marca taiwanesa que cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas, con resolución Full HD en un panel IPS, acompañado de un teclado retroiluminado en sus teclas y una conectividad completa con Wi-Fi 6 de nueva generación. Teniendo un procesador Intel Core i3-1115G4 de dos núcleos, una memoria RAM DDR4 de 8 GB y un SSD de hasta 256 GB de espacio. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El portátil MSI Modern 15B11M042XES tiene el mismo chasis que toda la gama media de equipo que ofrece la marca, teniendo una buena durabilidad y un sistema de refrigeración optimizado, llevando una pantalla de 15.6 pulgadas con panel IPS que mejora el brillo, un rango de colores del 45% NTSC, y una resolución Full HD que es el mínimo que se suele pedir en estos rangos de precios, por lo que se puede trabajar y ver contenido multimedia con una calidad de imagen notable, teniendo siempre en cuenta que no tiene calibración de colores del 100% S-RGB. Uno de los puntos favorables es que tiene un teclado completo con teclas numéricas aisladas y retroiluminación de color blanca en cada una de ellas, junto a un Touch Pack que permite controlar el puntero del ratón y unos altavoces que cumplen su cometido correctamente. Además, tiene cámara HD y micrófono integrados, por si tenemos pensado hacer videollamadas o chat de voz online. Sin olvidarnos de que la conectividad que dispondremos es con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, que son de las versiones más recientes del mercado. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Las conexiones las encontramos en los dos laterales, incluyendo dos USB 2.0 de tipo A que son perfectos para un ratón, un USB 3.2 de tipo A de mayor velocidad que los anteriores, un USB 3.2 de tipo C con opción de carga, un lector de tarjetas micro SD para ampliar la capacidad de almacenamiento o reproducir contenido, una toma Jack 3.5 milímetros de auriculares y micrófono, y un HDMI 2.0 que admite hasta 4K por 30 Hz. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final, y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.